qué tal qué tal amigos aquí seguimos en el terreno estamos piscando recogiendo la cosecha pero los cristales vamos a meter todo la mazorca creo que por el aire y también por la lluvia se cayó y así quedó mi mamá ya va también piscando hace demasiado calor son como las 3 de la tarde vamos a meter la mazorca hijo de su máquina se cayó esto ahora sí me toca mi turno si piscamos aquí nosotros en el campo la verdad no me gusta pero tengo que hacerlo no tienes otra opción la cosecha para que comamos tortillas amarillas todo eso se lo van a comer los animales todo eso se lo van a comer Y ya está. Vamos a seguir amigos. Vamos a seguir aquí, miren. Porque si no, no terminamos y aún nos falta todo por allá. Miren, y nomás somos como cuatro ahorita. Y no creo que terminemos. Hola. Yo quería decir unas palabras. ¿יurnos? ¿Se ha gustado? Han, ¿no ha quedado? No, no ha quedado. Han y vi. ¿Estái que es? ¿Está en marcha? ¿Está en marcha o en mi, acá? ¿Está en marcha o en mi? ¿Está en marcha o en mi? pues amigos espero que les haya gustado el vídeo pero hay más material aquí en el canal de youtube échele ganas aquí les saluda su amigo roberto en los tecos desde el terreno amigos